Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a este canal llamado Memorias de un crimen. Soy su relator, Pablo Barrios. Donde nos dirigimos hoy es un país tan noble que no solo alberga, quizás la más rica historia hispana, cuna de bellísimos paisajes y hospitalarios habitantes. Así es la cultura incaica. Perú es un país emblema de toda Sudamérica. Pero no todo es color de rosas. Antagónicamente, también allí ha fulgurado el género del crimen. Y hoy vamos a desglosar un tremendo caso criminal. Amigos, es hora de conocer a Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Y esta es su historia. Lo llamaron el monstruo de los Andes. Entre los años 1969 y 1980, asesinó, según el mismo ha confesado, a unas 350 niñas entre Perú, Colombia y Ecuador. La mayoría de sus víctimas eran niñas de entre 9 y 12 años. Por desgracia, este atroz asesino serial, que fuera atrapado en 1980. Salió, hace más de 24 años, de un centro psiquiátrico colombiano. Y ya nadie más supo absolutamente nada de él. Hasta el día de hoy. López, es uno de los asesinos en series, vivos, más prolíficos del mundo. Y desde 1998, se desconoce por completo su paradero. El modus operandi de López, era seguir a las pequeñas niñas, que iban a los mercados con su madre. Él, esperaba el tiempo necesario, a que las niñas quedaran solas. Las atraía, con alguna baratija, para regalarles, y luego, se las llevaba a un lugar desierto. Las violaba. Las estrangulaba, sin piedad. Y finalmente, arrojaba los cuerpos, en pozos poco profundos. Señores, estamos tratando, con uno de los más despiadados asesinos del mundo. En su momento de mayor criminalidad, los investigadores calcularon que el hombre habría cometido un promedio de tres víctimas por semana. López, nació en octubre de 1948, en la localidad de Ipiales, Colombia. Y su niñez, fue marcada, por violencias, y abusos reiterados. Venilda, la madre del pequeño Pedro, ejercía la prostitución en su propia casa. Él, vivía junto a doce hermanos más, todos nacidos, de las relaciones, de su madre, con diversos clientes. A los nueve años, Pedro, fue descubierto por Venilda, tratando de abusar, de una de sus hermanas pequeñas. Y entonces, la mujer, optó por echar a su hijo, de la casa, para siempre. Pero antes, de echarlo, le quemó los pies, con lumbre de vela. Era difícil haber padecido una infancia peor. La vida del muchacho en su casa era complicada. Su existencia en las calles de Bogotá, Colombia, se convirtió en un infierno. Pedro fue levantado de la calle por un hombre, que resultó ser un pedófilo, que lo abusó, durante mucho tiempo. Más adelante, cuando otra vez el joven estaba en las calles, y vivía entre peleas y adicciones, fue rescatado por una pareja de estadounidenses, que se hicieron cargo por un tiempo, de su educación. Pero todo volvió a descarrilarse, cuando fue expulsado de la escuela, a los doce años. Y volvió a quedarse sin hogar. Algo que, se había vuelto habitual en la vida de Pedro. Convertido en ladrón de autos, fue encarcelado a los veintiún años de edad, y según cuentan sus biógrafos, En prisión, fue violado reiteradas veces, por otros malhechores. Los abusos concluyeron cuando el joven, degolló ferozmente, a uno de sus agresores. Allí, habría descubierto, el sádico placer que le producía el arte, de matar. Confluían en él, según los expertos, que analizaron su personalidad, El odio a su madre, que le hizo perder la inocencia. Una imagen cosificada de las mujeres, producto de su afición a la pornografía, y el deleite que le experimentaba asesinar. López afirmaba que sus asesinatos fueron una venganza por el abuso en manada que sufrió en prisión, y por el maltrato de su madre, a la que nunca perdonó. Contó el doctor Dirk Gibson, especialista en conductas criminales, de la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, y autor del libro Serial Killers Around the World, The Global Dimension of Serial Murdered, asesinos seriales alrededor del mundo, la dimensión global de un asesino serial. Una vez en libertad, López se mudó al centro del Perú, y en la localidad de Ayacucho, comenzó su periplo criminal con las niñas. Buscaba a las menores con los ojos más inocentes, según él mismo le confesó a la policía. Las atraía con regalos, abusaba de ellas, y las estrangulaba. El detalle escalofriante y perturbador, que le suma aún más horror a su criminalidad, es que él mismo confesó que necesitaba ver a los ojos de sus víctimas, mientras se iban apagando, y que por eso era fundamental para él cometer sus homicidios a la luz del día, asegurando que por ello nunca había asesinado de noche. Terminando su macabra obra, el infernal criminal enterraba a las niñas en lugares inhóspitos, pozos de poca profundidad. Un grupo de vecinos de Ayacucho sospecharon de él, y lo encontraron cuando se llevaba una niña de 10 años. Los ciudadanos lo atraparon, lo enterraron vivo para dejarlo morir, pero, insólitamente, una religiosa que pasaba por allí lo rescató y lo salvó. La mujer, que era estadounidense, le prometió a los habitantes del lugar que entregaría a López a la policía, pero, jamás lo hizo. Así fue, como el monstruo de los Andes escapó, y se potenció aún más. Pocos años después, entre 1978 y 1980, hubo un aumento significativo en las desapariciones de niñas en Colombia, y más tarde, también en Ecuador. La policía, relacionaba los hechos con cuestiones de tratas de personas, o señalando que las niñas habían huido de sus casas, hasta que una inclemencia climática descubriría una impactante verdad. Fue en la ciudad de Ambato, Ecuador, cuando una feroz inundación local hizo que se descubrieran mientras se buscaban a las víctimas del anegamiento los cadáveres de cuatro niñas que habían desaparecido un tiempo antes. El macabro descubrimiento hizo que la ciudad se pusiera en guardia, y en tres días después, vieron a López llevándose de un supermercado a una pequeña de 12 años que comenzó a gritar despavorida, pidiendo ayuda. Allí, el hombre fue inmediatamente arrestado y no fue difícil relacionarlo con las otras cuatro pequeñas que habían desenterrado la inundación. perdí mi inocencia a la edad de ocho años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera, le dijo entonces López a un falso cura, junto con su escalofriante confesión. Más tarde, el asesino serial acordó llevar a la policía al lugar donde había realizado un entierro masivo, y allí encontraron el panorama trágico, los cadáveres de otras 53 víctimas, todas de niñas de ocho y doce años de edad. La desolación de los pobladores era total. Entre Colombia, Ecuador y Perú, el asesino confesó haber asesinado un total de 350 menores, aunque los especialistas en psicología forense señalan que los criminales de este tipo suelen inflar los números para darse mayor importancia a sí mismo. El número de niñas asesinadas, según ellos, pueden ser menor, pero de todas formas, tremendamente estremecedor. Lo cierto es que, entonces, en 1980, López fue sentenciado a cumplir una pena máxima que establecía la justicia ecuatoriana de tan solo 16 años. Una pena pequeña para la cantidad de asesinatos cometidos. Dos años antes de finalizar la condena, el criminal serial fue liberado de la prisión García Moreno, donde estaba recluido y deportado a una entidad psiquiátrica colombiana. Transcurría el año 1994. De acuerdo con los exámenes psicológicos, López era un psicópata que manifestaba un trastorno de personalidad antisocial sin conciencia ni empatía. Además, el criminal contaba con una gran habilidad para manipular a las personas por su capacidad de disuadir mediante el uso de la palabra. A pesar de todo, luego de pasar cuatro años en el centro de psiquiatría en Colombia, el hombre fue liberado luego de pagar una fianza de apenas 50 dólares y la obligación de seguir tratamiento psicológico y presentarse a la justicia una vez por mes. Pero, esta presentación jamás ocurrió. en 1998 el monstruo de los Andes se esfumó de la faz de la tierra para siempre. La última persona que habría visto a López fue su madre Benilda. El criminal la habría visitado y le habría pedido madrecita arrodíllese que voy a echarle una bendición. Luego, le habría sacado dinero y se habría ido de allí sin volver. Recién, en el año 2002, la Interpol emitió una orden de búsqueda y captura contra este criminal por las similitudes con el asesinato de una menor en el Espinal, Colombia y en 2012 por el crimen de otra niña en Tunjá, también Colombia. En los dos homicidios, el autor habría utilizado la misma técnica para atraer y atacar a las víctimas que las que utilizaba el llamado monstruo de los Andes que hoy tendría unos 77 años de edad. Muy bien amigos, gracias por llegar hasta aquí. podemos ver claramente en este tremendamente doloroso y aterrador caso que una vez más la justicia deja de ser justa en el trato compasivo para con un criminal de esta magnitud. que en lugar de estar purgando culpas en el único lugar posible sobre la tierra la cárcel muy por el contrario fue empáticamente tratado y liberado. Hoy podría ser un vecino suyo y quizás ya tan solo un fantasma de lo que fue el monstruo de los Andes. Pero por supuesto la última palabra la opinión de este caso la tiene usted. Soy Pablo Barrios por favor suscríbete al canal hasta el próximo capítulo del género del crimen solo aquí en un solo canal Memorias de un Crimen hasta pronto.